Ya tenemos nueva reacción de Charlie Sin. Con una de las mejores estrategias de marketing de los últimos años, el ex protagonista de Dos Hombres y Medio promociona su nueva comedia acompañado de Papá Sin. El corto está protagonizado por Martin y Charlie Sin, que parodian una de las escenas más célebres de la mítica cinta del maestro Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Y si no, comparen. Desde la escena de Hot Shoots, el que se cruzan e intercambian halagos por su mutua participación en Wall Street, hasta la última participación de Martin en Dos Hombres y Medio. Padre e hijo no habían vuelto a compartir planos, y el resultado no tiene precio. El corto está grabado en la propia piscina de la mansión de Charlie Sin. En él aparece Charlie parodiando a su padre en Apocalypse Now cuando éste cruza un río en Vietnam y sale del agua con la cara completamente cubierta de barro y algas verdes. Esta vez dice que se va al peor sitio del mundo, la tele por cable. Hace alusión al nuevo canal donde estará incluido su show, Rose Charlie Sin, un espacio muy común en la televisión estadounidense, donde desde el público hasta otros personajes famosos se pueden meter con el protagonista durante una hora. El nuevo show de Charlie Sin comenzará el 19 de septiembre, el mismo día en que se estrena lo nuevo de Dos Hombres y Medio.